¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Como ya sabrás, estos días hay un poquitín de salseo en el tema futbolístico, aunque no haya liga de primera división, porque Tutiu Roic, el presidente del Villarreal, está buscando revolver la mierda, junto con el del Rayo, pero bueno, del del Rayo ya no hablo, porque en el momento en que me comparas a Marcelino con un piloto que estrelló un avión, si no me equivoco, pues como que ya estás meando fuera de la pota máquina, o sea que tú quédate ahí en segunda, que estás bastante bien y a caer la puta boca. Lo siguiente, Roic, como ya sabréis, destituyó a Marcelino a priori porque, bueno, no estaban de acuerdo o porque no llegaron a un consenso, en su día se habló de que hubo un salseo dentro del vestuario, que hubo un enfrentamiento entre Marcelino, Musacchio, pesos pesados del mismo y demás, y que bueno, que fue por eso, ¿no? Llegaron a un acuerdo y Marcelino se fue, pero ahora está cambiando la versión, como el Villarreal no se consiguió clasificar para Champions, o sea, no pasó la fase previa, como el Villarreal no está jugando tal vez tan bien como ellos creen que iba a jugar en la liga, pues dice que, claro, la gente empieza a picar y, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto con Marcelino no pasaba y tal. Entonces él dice que no, que echó a Marcelino por falta de profesionalidad y porque se dejó perder contra el Sporting. Tócate los huevos. O sea, dice que echa a un entrenador porque se deja perder, o sea, porque se deja perder, entre comillas, contra el Sporting en una jornada en la cual el Villarreal ya no se jugaba nada. Empieza la gente, ¿no? A revolver la mierda. Empieza la gente a decir, no, porque de verdad, me cago en Dios, el Sporting es la segunda, hijos de puta. Sobre todo los del Getafe, como ya dije en Twitter, o sea, los del Getafe ya de mano. Lo mismo, que caen en la puta boca porque si hubiesen ganado ellos esto no pasaría. O sea, da igual que el Sporting hubiese metido 17 al Villarreal. Pero el tema es, sí, que empieza a moverse la mierda y tal. Y yo me pregunto, chicos, yo me pregunto, vale, tú dices que eches a Marcelino porque, bueno, pues porque se deja perder una jornada intrascendente para el Villarreal, porque el Villarreal ya tenía hecho todo y ya lo había cumplido todo y demás, vale. O sea, eches a un entrenador que te sube de segunda pillando el equipo a mitad de temporada. Eches a un entrenador que cuando te sube de segunda a primera te mete en Europa League. Eches a un entrenador que te mete en este nivel de liga, en una liga donde hay equipos muy, muy, tops, te clasifica para la fase previa de la Champions y eches al entrenador porque pierde un partido en el cual no hay nada en juego para el Villarreal. No sé, yo ya me loco, tío, pero yo soy el presidente de un equipo, tengo un entrenador que me está haciendo esos méritos deportivos y, oye, pues porque pierda contra el Sporting igual me la suda de aquí a Sama. Y es más, cuando juega con la misma alineación o una alineación muy similar que la jornada anterior y de la jornada anterior contra el Depor, no se habla nada. De ahí no pasa nada. Esto, oye, porque una maño, porque claro, Marcelino jugó en el Sporting y entrenó en el Sporting y claro, hostia, esto fue toda una premeditación de la hostia santa. Y es que Pama Sinri echa a Marcelino en agosto. O sea, si vas a echarlo porque se deja perder un partido, echaráslo inmediatamente después de que en teoría se deja perder ese partido. No digo yo, digo yo, no pasa esto el verano, no pasa esto el mercado de fichajes y demás. Yo creo que hay una teoría que no se sostiene por ninguna parte, chicos. No sé cómo lo veis vosotros, ya sabéis que en comentarios sois libres de comentar lo que queráis. Pero ahora, no sé, hay que entrar un poquitín a pensar con el cerebro, no pensar con lo que viene siendo nada, el retraseo mental, porque si tienes un entrenador que te lleva al equipo, a la élite, porque la Champions, o la previa de la Champions y la élite, ¿vosotros de verdad creéis que se puede argumentar que lo eches por perder un partido de liga en el cual no te juegues nada? Porque además dicen, no, es que esa semana no se entrenó, no se hizo el planning de, digamos, habitual de entrenar toda la semana, ¿no? Hubo una cena, se entrenó menos y tal. Mires el planning de la 14-15, eh, manés, el año pasado fue la 15-16, mires el del año anterior, cuando el Sporting estaba en segunda aún, el año del ascenso, y es que Yesimilar la última semana, como el Villarreal ya había cumplido objetivos y demás, Yesimilar, o sea, Yesimilar hizo lo mismo, cena, tal y cual, pero ahí no pasó nada, ahí no se criticó ni nada. Y se investiga, o la LFP, Tebas, tu tío Tebas, también dice que bueno, que va a investigar, que ahora como dijo el presidente, que joder, que echó a un entrenador por eso, y la gente también me dice, no, es que la mujer de Marcelino puso el Facebook de que tal. La mujer de Marcelino, mientras que no trabaje en el Villarreal, ya sea de segundo entrenador, ya sea de Dirkom, ya sea de Utillero, puede decir lo que salga de los santos cojones, chicos. O sea, ¿qué importa lo que diga la mujer de un entrenador? La mujer del entrenador puede ser del Sporting cerradísima y contentase, o sea, Tartfelic, porque el Sporting queda en primera. Y por eso puso eso. Y es como si yo soy del Sporting y la mismoza llegue del Oviedo, y la mismoza pon un estado pues alegrándose cuando subió el Oviedo. Hostia, ¿qué, qué, cosa mía también? ¿Qué, cosa mía o algo? No sé, es que no tiene ningún tipo de sentido de que se entre al tema de lo que puso la mujer. La mujer puede poner lo que salga de los huevos, no está vinculada con el Villarreal. Yo no vi a Marcelino poner trabajo bien hecho, o sea, el trabajo está hecho. Yo no lo vi poner eso a él, ni decir en plan declaraciones de que, oye, que yo ya vine y ya perdí, que era lo que querían, no. Así que chicos, vamos a calmarnos, vamos a ver lo que hay que ver y lo que hay que ver. Jeque Roig la jodió echando a Marcelino y ahora no quiere comerse el marrón. Y punto. Y ya está. Así que no busquéis tres patas al gato. Dicho esto, comentad aquí abajo cómo opináis vosotros acerca del tema, suscribiros, reventad el like, a ver si podemos llegar a los 300 likes, que bueno, estabais ahí apoyando muy bien el canal y me mola y casi, casi, casi ya estamos en los 10.000 suscriptores. Así que nada, vamos a ver qué pasa aquí, chavales, y venga, vamos a tomarnos un poquitín la vida con calma, ¿eh? Y los del Getafe, lo mismo. Callad, haber ganado al Betis. Venga, un abrazo, marcho de parrilla, chavales. ¡Hasta luego!